le arruinaron la fiesta a medio festejo a la gelatinosa Xochitl se le vino y es que hace un par de horas acaban de dar a conocer que un añejo reclamo de parte de la oposición ha sido solventa dos bocas la refinería que no refina pues ya se les acabó esta cantaleta porque Rocío Nale acaba de confirmar que dos bocas ha sacado ya por primera vez hidrocarburo refinado con lo cual se cumple ya otro añejo reclamo después de haber inaugurado una obra sin que estuviera culminado por lo menos así lo decía Loretito y compañía vamos a escuchar parte de lo que dijo primero el presidente López Obrador en medio de su quinto informe de gobierno en Campeche donde hablaba sobre la situación de las refinerías heredadas y también de las construidas ya detuvimos la caída de 15 años consecutivos en la industria del petróleo a fines de 2018 solo se extraía un millón 700 mil barriles diarios y de haber continuado esa tendencia estaríamos importando petróleo crudo ahora producimos un millón 900 mil barriles diarios se logró rescatar la actividad petrolera en lo relacionado con la producción con la producción de petróleo crudo las seis refinerías que heredamos han sido reparadas y han recibido mantenimiento con una inversión de 70 mil millones de pesos por ello ha aumentado su producción de 38 a 60% parte de lo que dijo el presidente vamos a ver ahora sí la nota que se da a conocer el día de hoy un acontecimiento histórico aquí en el sureste aquí en Tabasco porque ya tenemos refinería y está jalando al 100 dice Dos Bocas comienza su producción desde hoy con miras a diciembre a ver a ver en un segundito ahí está Dos Bocas se inauguró desde julio del año pasado pero hasta ahora ningún barril de gasolina ha sido producido desde este complejo en este momento el presidente calificó a la obra con un sueño hecho realidad era lo que decía sin embargo la refinería Dos Bocas a partir de este día la producción del petrolífero según dio a conocer esta mañana el presidente durante su quinto informe desde su evento celebrado en Campeche el mandatario aseguró que la refinería Olmeca ubicado en el estado Tabasco estará produciendo ya 290 mil barriles por día hoy va a empezar a producir petrolíferos es lo que dice el titular del ejecutivo en la nueva refinería hoy se empieza a producir recalcó el presidente López Obrador y el día de hoy hoy domingo sube Rocío Nale a sus redes sociales a ver déjenme la acomodo bien un videíto en el cual celebra junto con este pues equipo de trabajo sumamente importante ahí en Dos Bocas que son pues tal cual la base de que el día de hoy México tenga esta noticia tan importante y se esté de fiesta ya como lo publicó ella esto es francamente histórico se produce gasolina primaria en Dos Bocas vamos a ver la celebración Arranca entonces ya la producción de la primera gasolina es una sorpresa y una noticia sumamente grata digo para todos los mexicanos pero sobre todo para Rocío Nale porque hay que decir algo muy claro ella se estaba jugando la candidatura a la gubernatura de Veracruz con esta refinería ¿por qué? porque es una encomienda clara ¿de qué? de que si no se tenían los resultados pues con la pena no puedes buscar un puesto o buscar otra chamba pues si no has concluido con la que tienes eso creo que ha quedado claro con lo cual pues ahora sí Rocío Nale puede empezar a vislumbrar su futuro y es que es una imagen que me encontré muy buena antes de que entremos a cómo le empiezan a sacar a Xochitl las mentiras y las farsas de su mega evento multitudinario e histórico también y me encantó esta imagen cinco años de logros históricos número uno el tren maña número dos el AIFA tres dos bocas cuatro DIRPAR cinco el tren interoceánico seis los cinco millones de mexicanos que lograron salir de la pobreza a pesar de que digan que ha fracasado esto los datos están ahí siete el aumento al salario mínimo como nunca en la historia ocho más ingresos más apoyos a los adultos mayores nueve ingreso per cápita aumenta en nuestro país diez la reducción de la violencia once el combate total al desempleo poniendo a México todo por debajo de países como Suiza en materia de desempleo un récord total doce los hospitales en operación y la construcción que se ha tenido desde la 4T en hospitales de alta especialidad en todo lo largo y ancho del territorio nacional trece este es importantísimo también el que los machuchones por primera vez se han visto obligados al obligarse ante la transformación y ahora si están pagando sus impuestos con lo cual sin duda también es un logro catorce cero de todo lo que se ha construido es con cash con lo que se ha recuperado de lo que le ha quitado a los pillos sinvergüenzas de administraciones pasadas y lo que se ha recaudado de los grandes machuchones que evadían impuestos con eso se ha logrado esta construcción la reducción de la corrupción eso es sin duda un broche de la 4T el superpeso bueno menos de 17 pesos todavía al mes ya que estamos en el mes de septiembre en el mes patrio y bueno la economía en crecimiento que esto es ya un 3% consolidado para este 2023 un año que se prevía podría verse complicado pero bueno en medio de todos estos datos la oposición sigue celebrando o parte de ella pues una marcha y con logros o con resultados francamente irreales y sabe quien compartió esto este video donde queda en evidencia como es un fracaso esta marcha no lo comparte el chapucero no lo comparte este parte del equipo de trabajo del presidente no este video lo comparte la Gilbertona Gilberto Lozano vamos a verlo hoy es septiembre 3 del año 2023 y esta es la verdad esta es la verdad porque no es la que te van a decir los medios y que ya hay tiro y que mira que Xochitl juntó un montón de gente mira aquí está la fecha no hay manera 3 de septiembre son las 11.30 de la mañana y así luce el ángel de la independencia bueno no se llena ni la parte central mucho menos las calles la calle vamos a decirlo hacia el sur está completamente vacía y se acumula un pequeño grupo de gentes hacia la parte norte del ángel de la independencia por avenida reforma entonces este cuidado cuidado con como nos vende la parte mediática el inflar a una persona que en la vida real estoy viéndolo en vivo o sea en vivo ¿qué cosa estoy viendo en vivo? pues la webcam que está posicionada para poder observar qué ocurre en el ángel de la independencia esto está avanzando pero simplemente se ve pues un grupo de gente yo creo que por eso no hicieron el evento en el Zócalo porque aquí por los árboles se oculta un poco más la cantidad de gente que apoya a la señora Xochitl esa es la verdad y hay que decírsela a la gente no se ven realmente una multitud llenando el ángel de la independencia en fin no es con Xochitl no es con Xochitl con quien vamos a sacar a Morena esperamos el milagro de un tercer candidato que verdaderamente represente todo lo contrario de las zurdas que son las corcholatas de López por el lado de Morena y sin duda esta izquierda que representa la señora Xochitl pues miren salió más honesto Gilberto Lozano que muchos políticos de la oposición o que todos los políticos de la oposición y miren esto está mi encanto si no conocen esto es mi bello Tabasco es mi ciudad Villahermosa y esto es vamos a hacerlo lo más grande que se pueda esta es la gran concentración a ver déjenme lo voy a cuadrar bien para que lo vean la realidad este es el fenómeno viral de parte de las redes sociales la que ahora si puso a temblar a López Obrador con todas sus corcholatas que eso es señores eso es Xochitl Galvez es una mentira es una farsa se acuerdan de esas encuestas de reforma en el 2018 donde veíamos a un Ricardo Anaya hasta 8 puntos encima del presidente López Obrador eso es Xochitl eso es Xochitl es una un producto publicitario y lo dijo ya no lo pude capturar la verdad me dio un poco de pereza pero lo dijo el mismo Marco Cortés el día viernes ahí con con Broso lo decía es que Xochitl es un producto y ya da y se le sale dice perdón un proyecto Xochitl no es un proyecto Xochitl es un producto y así lo confirmó este día Marco Cortés entonces pues ahí está la triste realidad de parte de la oposición entre la celebración agridulce de un megaevento el cual no lograron llenar la respuesta de la 4T con datos con datos y esto es pues como ya la refinería Dos Bocas está saliendo hidrocarburo finalmente al cierre de este año y del año entrante será otro Pemex por completo y otro México el que nos habrá dejado la cuarta transformación lo que es lo que realmente le dará pie a la campaña de las corcholatas para buscar una continuidad con cambio o sin él como quieran venderlo en campañas pero esa es la realidad una oposición que se intenta creer sus mentiras y una izquierda que lo único que tiene que hacer es mostrar a la gente los resultados que ya se dieron porque si algo carece la oposición es de los mismos de resultados amigos les encargo sus likes les dejo mis redes y nos vemos en la próxima en la próxima